Ahora podemos saber cómo veía el mundo Vincent van Gogh. Eso creen al menos los autores de Loving Vincent. Estamos ante la primera película de la historia realizada a base de los cuadros del famoso pintor. Y para rellenar los 80 minutos se han necesitado 65.000 óleos. Cada uno de ellos se corresponde con un fotograma del largometraje. En la elaboración de la cinta, que relata la turbulenta vida del pintor holandés, han participado 97 artistas que durante seis años han pintado los más de 65.000 fotogramas que la componen. Así, de cada cuadro se extraen dos fotografías a resolución 6K con el objetivo de alcanzar los 24 frames por segundo y generar así una sensación fluida. Concebido inicialmente como un cortometraje de animación, Loving Vincent es el debut cinematográfico de la pintora polaca Dorota Koviela, quien ha contado para la ocasión con la colaboración del productor Hugh Welkman, ganador de un Oscar por Pedro y el Lobo. En la película se plantea que la muerte del pintor de los girasoles podría haber sido un asesinato. A partir de ahí, empieza una investigación que transcurre de lienzo a lienzo. Con Loving Vincent, los cuadros del pintor holandés palpitan, respiran y nos hablan. Van Gogh volverá a la vida en los cines el próximo mes de octubre.